Música Hay cientos y miles de carreras en el mundo, pero ninguna como la Estrem Lagos. Estrem Lagos, la carrera que va por el paraíso. Música Bienvenidos a la Estrem Lagos. Estamos aquí de nuevo después de dos años de parón obligado por la pandemia. Estamos encantados de celebrar otra vez este evento en el Consejo de Cangas de Onís. Uno de los eventos más importantes porque es el maratón de montaña más antiguo de Asturias y estamos encantados de poder celebrarlo. A las 9 de la mañana arrancaba hoy la maratón de la Estrem Lagos de Covadonga, del Repelado, de la zona del Repelado. La maratón de 42 kilómetros y 6.000 metros de desnivel acumulado entre subida y bajada. Y a las 10 y media aquí de Cangas de Onís salía la mini-estrem, también una prueba de unos 12 kilómetros de distancia con 2.200 metros de desnivel acumulado. También una prueba más corta, pero bueno, muy dura y muy chula. La Estrem de Lagos para mí es una carrera de las más importantes. Esta con la travesera, porque son en casa precisamente. Entonces sé que hay mucha gente alrededor mío centrándose un poco en la atención. Pues dieron el dos al uno, que me presto mucho. Debe ser el primer dos al uno que tengo. Entonces, para mí es muy importante, tan importante que yo estoy más nerviosa para esta carrera que para lo mejor una para la que vaya de viaje, porque yo quiero hacerlo bien aquí. Yo quiero dar un poco la talla. Esta maratón que sale de Covadonga, se adentra en los terrenos del Parque Nacional y recorre un paisaje espectacular. Cualquier corredor que venga a hacerla va a quedar maravillado porque pasa por unos recorridos y por unos paisajes con los picos de Europa de fondo, como va a ser el día que tenemos hoy despejado, que la gente va a quedar encantada con esta carrera. Lo que me ha llamado la atención, sin duda, es que estamos corriendo en picos. Aquí yo tengo una conexión especial con el terreno en el que piso y sin duda toda la parte de la Vega de Nol y los lagos arriba. Cuando ves al fondo Peña Santa, Peña Santa María de Nol y ves los travieses y todas esas murallas de nieve, aquello sitio me encanta. Estas tres lagos me parecen una carrera muy espectacular, la verdad. Por eso la zona de arriba es impresionante. El ambiente por la parte de arriba, por lago, siempre hay gente y anima mucho al corredor. Y luego, pues nada, una organización para mí de diez. Me tratan como si estaría en casa. Recuerdo cuando comenzamos a hacer esta carrera, hace 14 años, pues entonces fuimos pioneros de alguna manera porque apenas había carreras en Asturias. Evidentemente con el paso del tiempo cada vez ha habido más celebraciones de eventos, más carreras de montaña en general. Pero nosotros nos hemos hecho un hueco, yo creo que de una forma muy significativa y la gente que viene a hacer esta carrera repite de casi todos los años. Estrés Lagos es especial, mágica y os recomiendo venir. Tuvimos mucha gente de fuera, ¿vale? Tenemos un grupo bastante grande de Canarias, otro grupín de Francia y algún otro corredor de fuera de Asturias, que realmente era lo que nosotros queríamos apostar este año, ¿vale? Dar a conocer el Estrés Lagos fuera de Asturias, porque creemos importante que todo este territorio y toda esta naturaleza que tenemos aquí cerca sea visible y mostrarla, digamos, que fuera de Asturias. Pues me quedo con el paisaje desde luego que se veía desde el kilómetro 3, donde estábamos por encima de las nubes y veía los picos nevados. A mí eso me ha parecido una pasada, desde luego la gente con la que he ido hablando durante toda la carrera. Y cuando llegamos a la cima de Covadonga, ahí es como de... me quería parar a tomar fotos. La carrera es bastante técnica y los corredores nos dan las gracias por la vista, pero no por la dureza de la carrera. Yo he pecado de llevar un pelín de poca agua. Llegamos todos con muchos calambres y con los piernas reventáis. Fui todo el circuito mirando para atrás, no es que para adelante, pensando, con lo mal que voy, van a adelantarme, van a adelantarme. Mucho bochorno, un calor, que se sudó mucho, eso también desgasta. Los cambios de temperatura también me han ido afectando. Era un poco más dura, creo, de lo que es normalmente. Entre los corredores que tenemos ahora discutiendo el maratón, pues tenemos con nosotros a Manu Merillas, por ejemplo, que es el actual campeón del mundo y campeón de Europa también este año. Y también tenemos con nosotros a Borja Fernández, que creo que además van ahora mismo primero y segundo en la clasificación. Esta es la primera vez que veo aquí a las Tres Lagos. Ya conocía el terreno, había hecho lo que es la bajada de Lagos, lo había hecho como siete o ocho veces subiendo, pero siempre de noche. Y ahora faltaba hacer esta carrera, que dentro de todas las que hay en Picos, es una de las míticas que hay. Y la verdad que tenía muchas ganas. Y bueno, dentro de poco tengo una cita muy importante y me vino genial este tipo de recorrido, con la distancia y el desnivel. Y de inicio salí a dar el máximo para intentar llegar muerto y explotar en meta. Y la verdad que me encontré muy bien, hice las comidas, las bebidas, todo en el sitio, en el orden que tenía que hacerlo. Y la verdad que el cuerpo ha funcionado. Me ha encantado la carrera. La carrera hemos salido ahí, ya desde el principio Manu Merillas se ha escapado. No he hecho ni el intento de seguirle, porque saliendo, subiendo, ha salido muy rápido y bueno, yo no he podido. Y me he quedado segundo todo el camino, no he visto nunca a nadie ni por delante ni por detrás. He ido toda la carrera solo, como si fuera un entrenamiento prácticamente. Pero bueno, me he divertido igual, lo he pasado bien. Hoy ganar en sí, en el final, es como comerte la guinda del pastel, aunque esto es todo los entrenos que hay que hacer. Además, viene aquí la familia, tengo un montón de amigos, los habitamientos y los controles, está así de gente que conozco. Así que me siento en casa. A ver, yo venía aquí con intención de, sobre todo, hacer un entreno, no dar el 100%, porque dentro de 15 días tenemos una carrera importante como este Gama. Quería intentar estar adelante, eso siempre procuro estar, o me gusta luchar por estar adelante. Pero bueno, no han sido las sensaciones que me hubieran gustado. He estado cansado, no he recuperado bien todavía de hace tres semanas del Campeonato de España. Me ha costado, me ha costado mucho, la verdad. Pero bueno, he disfrutado, el día ha acompañado y las vistas increíbles. Fui más o menos sobre séptimo, octavo, la primera parte, llegué a Cobadonga séptimo, después fuimos adelantando un poco y coroné el último pico a cinco kilómetros de meta, cuarto. Vi que tenía el tercero muy cerca y apreté, apreté lo que pude y hasta meta aquí en Cangas. Aunque fuera la novena vez que participaba en esta carrera, debo decir que fue en la que más sufrí con diferencia. Normalmente yo en las carreras pasó lo bien, siempre puedes tener algún contratiempo, puede dolete algo, pero hoy fue, como digo yo, la trifásica. O sea, empecé cansada, seguí y cuando recuperé, empecé a dolerme el estómago porque hacía mucho calor y cuando hace mucho calor el cuerpo no asimila bien el agua porque rompes a sudar muy rápido y tuve que vomitar. Bueno, al final pude tirar bien bajando y conseguir ir más o menos bien. Pero con lo disfrutón que esta competición, fue una pena no poder disfrutarla tal y como merecía. Aunque eso sí, me lloró mucho el circuito, pusieron más monte-monte y quitaron un poquitín de matu y cotolla. Así que eso sí, enhorabuena a la organización, que pudieron hacer un circuito mucho más curiosín que otros años. Para mí ha sido una sorpresa este podio y sobre todo el duelo que hemos tenido Claudia y yo porque es la tercera maratón de montaña que hago. Ha sido un recorrido precioso, yo no estoy acostumbrada a correr en terreno técnico y esa ha sido la parte que más dificultades me ha costado, pero por lo demás el recorrido ha compensado desde el minuto uno. Me ha encantado, nunca había corrido en Asturias, sí que lo conocía, pero nunca había corrido en Asturias y no será la última carrera que hago. Todo el mundo me empezaba a decir «Eres la tercera chica, eres la tercera chica». Y yo «¿En serio?». Entonces iba avanzando, pero no lo creía y sabía que la chica detrás de mí estaba muy pegada y le apreté un poco. Al final le di todo y hasta casi se me salieron las lágrimas llegando. Dije «No, ya llegué, soy tercera, no lo puedo creer». Entonces una súper experiencia, muy agradecida con la organización, los compañeros. ¡Y voilà! Estrés Lagos, el año que viene vengo a por ti. Pudimos abrir el mundo del trail a toda la gente que se quería iniciar porque una maratón de montaña no cualquiera puede correrla. Entonces con la pequeña conseguimos que muchos puedan venir a participar. Cada año tenemos más inscritos. La minestrén, aunque es una carrera un poquito más corta, 12 kilómetros con 2.200 metros de desnivel acumulado. Es una carrera muy rápida, pero también con zonas muy de montaña. Es una carrera bastante exigente. Tenía la idea de bajar de hora 20 y mira, hora 18. La verdad que el circuito es muy exigente, con subidas entre correderas y técnicas, pero con mucho desnivel y que para poder hacerla entera corriendo se hace muy dura. Salimos la carrera y yo quería salir un poco controlando, pero la verdad que salieron bastante rápido y no fui capaz de seguir a Vitorín. Subiendo hice bastante diferencia y luego me relajé un poquitín más de la cuenta bajando. Mi intención era llegar lo más cerca posible arriba para que en la bajada poder recortar e intentar ganar. Pero Víctor hoy estuvo más fuerte y por mucho que apreté en la bajada no fui capaz de alcanzarle. Al final ya vio que ganaba y se dejó un poco llegar y yo llegué apretando y entonces ya me acerqué un poco más. Pude entrar ciertamente cómodo y mira, con la recompensa de encontrar a mi bebé de seis meses en meta, que eso también es una satisfacción para gente que trabaja como yo diariamente y que encima tienes un bebé, pues esto se hace más duro y al final es un hobby. Pero mira, se dio bien y ahora podemos disfrutar de la victoria. Los recorridos, los senderos preciosos, muy corrible también. Y durilla, con unas paredes un poco considerables. Y desde luego que no he imaginado para nada llegar la primera, ni mucho menos. Pero bueno, me he sentido cómoda y he dicho, venga, a ver si me aguantan las patas y el ritmo. Estoy encantadísima de esta segunda posición. Yo ya conocía la distancia de 42. Es magia, los pelos de punta se te ponen. Entonces a mí poner los pies en cualquier entorno próximo a Picos de Europa es sentirlo. Por eso valoro mucho estas carreras que están en el entorno de Picos porque es contacto directo con el entorno natural. Si cuando corres sientes lo que tienes alrededor, pues es otra manera de vivirlo. Maratón Estrén Lagos 2023. Voy a por ti. Distancia 42 kilómetros. Nos vemos. Este año en la Estrén ha sido especial porque bueno, he venido con mi pareja y ha corrido la corta y he hecho la larga. Los dos hemos hecho segundos. Así que los dos contentos para casa. Hemos pasado el fin de semana genial y disfrutando. Estrén Lagos. Extremadamente bonita y extrema en su recorrido. Nos vemos pronto porque a mí me ven enamorado. Espero volver pronto para intentar hacer un podio en la Maratón. El año que viene yo voy a estar. ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!